de una distribución en una clase de las alturas de la gente, gente más alta, menos alta, mira por ejemplo, si nos vamos a una clase podemos distribuir las alturas y contar la gente que tiene entre esas alturas si tú haces una gráfica de eso te da 150, 180, 170, 190, 200 te da una cosa así de 1,70, 1,80 y 10 de 1,60 y 1,77 de esto hay 8 de esto hay 3 de esto hay 2 bueno, pues si tú coges más gente y sigues haciendo estadística y haces gráfica, haces gráfica, haces gráfica al final te queda una cosa así a esto se le llama distribución normal porque es lo normal lo normal es que en una distribución la mayoría de la gente tenga una altura, en este caso alrededor de la media y se distribuye según la desviación típica más la desviación típica u menos 2 veces la desviación típica u más 2 veces la desviación típica obviamente el área que hay dentro de la gráfica esta es 1 porque está todo el espacio muestral esto calcula por lo que mide 1,70 vale, por lo que mide 1,71 bueno, pues te vas a dar cuenta de que en la naturaleza la gran mayoría de las distribuciones de cualquier magnitud que quieras medir sigue una distribución normal es decir hay mucha gente normalita alrededor de la media bastante luego hay alguna gente que se sale de la media bastante y otra poquita gente que se sale de la media bastante entonces hay gente que dice es que esto no es normal bueno no es normal habría que hacer estadísticas para ver si algo es normal o no y se puede decir por ejemplo que una persona que mide 2 metros no es normal no en el sentido que sea rara sino que está fuera a la derecha de una distribución normal o si mide 1,50 no es que no sea normal es que no está dentro de la de la media de la división típica de la distribución normal y nadie está diciendo que sea bueno o malo es que esto no es normal es que tú no eres normal no nadie es normal ¿qué es normal? depende de lo que estés midiendo entonces el lenguaje matemático está muy bien para no tener que insultar a la gente es decir tú no eres normal tú dices tu altura no entra dentro de la media menos la división típica de la distribución normal está diciendo lo correcto y exacto bueno pues esta distribución normal para estudiarla se representa así normal a ver cómo lo ponen aquí a ver cómo lo ponen aquí nada media yo le voy a poner la X desviación típica lo que hacen es estudiar una media perdón una distribución normal de media 0 y desviación típica 1 ¿vale? y te dan una tabla ¿eso es otra gente? no esto es lo que te dan y lo que vas a usar durante todo el tema te dan una tabla con la distribución normal que es una cosa así también llamada campana de Gauss el Gauss que estaba metido en todo si la media es 0 aquí estaría el 0 ¿vale? y la dirección típica es 1 aquí más o menos estaría el 1 y aquí más o menos estaría el menos 1 y te dan y te dan una tabla de Z menor o igual que K donde K es el número que tú quieras calcular aquí ¿vale? K pues si te dan Z menor o igual que K te están dando este área la probabilidad de que un elemento un sujeto escogido al azar entre en este trocito eso es lo que te da la tabla ¿ok? por ejemplo ¿tú tienes la tabla ahí? ¿la tabla? no no tienes la tabla no tienes ninguna tabla ahora te saco yo una vamos a ver de modo que la probabilidad de que para una normal 0,1 que se llama distribución Z Z sea menor o igual que 1 o sea que sería de aquí para abajo todo este trozo te miras en la tabla te pone unidades 1 0,8413 ¿eso qué quiere decir? que el 0,8413% no el 84,13% de la población está de aquí para abajo ¿vale? probabilidad de que Z sea menor o igual que 0 ¿cuál es la probabilidad de que algo esté por debajo de la media? 0,5 obviamente porque la mitad está de aquí para abajo y la otra mitad de aquí para arriba si el área de la campana por debajo tiene que ser 1 de aquí para abajo será 0,5 y de aquí para arriba 0,5 bueno esto vale como introducción que es la tabla que es la normal que la media es 0 que la de 20 pica 1 que el área por debajo de esto vale 1 que la tabla te da la probabilidad de que Z sea menor igual que K que es un número que hay aquí y ahora vamos a ver la tabla y vamos a ver que no te da por debajo de esto si la tabla te da del 0 para arriba y ahora vamos a aprender a calcular cuando te da por debajo cuando te da por un lado por otro patatín patatán